Estos días ha sido noticia la muerte de una trabajadora en un call center de Madrid. La mujer falleció en su puesto de trabajo y los responsables de esta empresa, en lugar de detener la actividad, al menos hasta que se retirara el cadáver, decidieron obligar a sus compañeros a continuar atendiendo llamadas como si nada hubiera ocurrido. En fin, no se me ocurre un comportamiento más inhumano y menos empático que este, aunque probablemente tampoco podríamos encontrar mejor ejemplo de lo que puede llegar a ser el capitalismo extremo. Un sistema capaz de exprimir todo lo posible y para el que la muerte no es una tragedia por la que merezca la pena parar ni un minuto, sino simplemente un obstáculo para conseguir su principal propósito, forrarse, ganar más pasta. De hecho, probablemente, lo que más han sentido los responsables de esta empresa es que la trabajadora haya muerto en horario laboral y no en su día libre, que estorbaría mucho menos. En fin, morir en la guerra te garantiza una medalla, pero morir en tu puesto de trabajo no te garantiza ni el más mínimo respeto, ni siquiera un momento de duelo por las personas que te rodean. Gracias.